Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, po, 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 po Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, po, po, po Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le digo a tu mamá, que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, castilera, su libero, no llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, po, 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 po Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, lube, po, po Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, po, po, po Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, po, po Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo le digo a mi mamá, le diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Y en mi libreta una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, la, 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 la Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, da, 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 mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, da, 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 mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile, era su libero No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, da, 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 magico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lumi, luma, luma, mágico, mi luma, luma y pú Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Mi rubi, rubi, buh, 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 buh Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Te voy, muñeco, regalo, castile, era su liderón No llora, no llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Mi rubi, rubi, buh, 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 buh Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Mi lule, lube, buh Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Mi lube, lube, buh, 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 buh Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, pum, pum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su libero No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, pum, pum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar, a jugar, a mi casa Todas mis amigas Y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir Contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, pum, pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castillera, su liderón No llora No llora No llora No llora Tengo el libretto una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiff Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si tú quieres bailar, pintar, cantar, cantar Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo le digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, subí, verón No llora No llora No llora Que en mi libreta una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi , bu, 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 chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, rubi, buuu, buuu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, rubi, buuu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castillero, su liberón No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bum Chipi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubaraba Mágico, mi rubi, rubi, bum Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bum, bum, bum Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo, era su liderazgo No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba Mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, da, 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 mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, da, 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 mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le digo a tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile, a su liderón No llora, no llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, dada, rada, mágica, rubi, 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 bum, 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 bum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres bailar A mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas Y amigos Quiero saltar, bailar, y lo que tengo a compartir Contigo, contigo Chipi, chipi, chapapa, chapapa, ruby, ruby Da maraba mágico, mi ruby, 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 ruby Chipi, chipi, chapapa, chapapa, ruby, ruby Raba, raba, mágico, mi sol es lo que tú Si tú quieres cantar, no te voy a cenar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, le digo a tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile, a su liderón No llora, no llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, raba, raba Májico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, raba, raba Májico, mi lube, boom, boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, raba, raba Májico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, raba, raba Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si tú quieres bailar, pintar, cantar, cantar Quiero invitar, jugar, a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, ya te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo le digo a mi mamá Le digo a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera Su libero, no llora No llora Que mi libreta una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, chapa Rubi, rubi, daba, daba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, ya te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo Y era su liderón No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, pum, pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Debo un muñeco, regalo, castellera, su libero No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubaraba mágico Mi rubi, rubi, pum, pum, pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubaraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castillero, su liderón, no llora, no llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, la, 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 la Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, casilera, su liderón No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Tengo un muñeco, regalo, casilera, su liderón Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rubaraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, castigo, era su liderón No llora, no llora Que en mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa De un muñeco, regalo, que es tu leer a su libero No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi-chibi-chapa-chapa-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi-lubi. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que si le era su liberón no llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, damaraba mágico a mi Rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi chibi chapa chapa, lube lube, lava lava, ma hitomi, lube lube boom Chibi chibi chapa chapa, lube lube, lava lava, ma hitomi, lube lube boom 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 Chibi chibi chapa chapa, lube lube, lava lava, ma hitomi, lube lube boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa De un muñeco, regalo, castellera, su libero No llora No llora Que en mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba Mágico mi lube, lube, boom, 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 boom Chiqui chiqui ya pasaba, lube, lubi, daba, daba Mágico mi lube, lube, boom Si tu quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir Contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, dada, dada, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, dada, dada, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar No te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile A su liderón, no llora No llora Que me libre tu una canción Que todos vamos a cantar Ahora 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 Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, dada, rada, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, 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 rada, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo Compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo Y era su liderazgo No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba Májico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba Májico Mi lule, lube, bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba Májico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa Rubi, rubi, raba, raba Májico Mi lule, lube, bu Chibi, chapa, chapa Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas Y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo Que deje de ir a su vivero No llora No llora Que deje de ir a su vivero Que deje de ir a su vivero Una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chibi Chibi Chapa Chapa Louis Louis Laba La Siempichibi Chapa Chapa Louis Louis Laba La ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castigo, era su liderón, no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, bu, 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 bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa De un muñeco regaló que se le era su liberón, no llora, no llora Que en mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, dabaraba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, dabaraba, mágico, mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lumi, lumi, la bala, la ain'ti come, y lo le lo he puesto Chipi, 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 chapa, lumi, lumi, gura. Si tu quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tu puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, la baraba mágico Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile, era su liderón, no llora, no llora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Chibi, chibi, chapa, rubi, la baraba mágico Chibi, chibi, chapa, rubi, la baraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, rubi, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, rubi, pum Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su libero, no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, rubi, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapas, chapa, loomilú, mira, lalo, mango, mira, lalo, mango, vul republic Si tú quieres bailar, jugar, pinter, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo, contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, la baraba mágico Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de irte a mi casa Te muñeco, regalo, que si le das un libero, no llora, no llora Que me libero una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, la baraba mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo, contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, dadaraba mágico Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje venirte a mi casa Te muñeco, regalo, castile, a su liderón, no llora, no llora Que me libero una canción que todos vamos a cantar, ahora, ahora Chippie chippie chapa chapa, lube, lube, la, 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas Y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, casilera, su libero No llora No llora Tengo un libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubinababa mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa De un muñeco, regalo, que estirera su líder No lloras, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi chibi chappa chappa lubi lubi lava lava, ma hitami lubi lubi boom 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 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas Y amigos, quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa De un muñeco regaló Que si eres un liderón No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi lule, lube, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá No te voy a enseñar, que dejes venir a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castile, era su liderón No llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rubi ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su libero No llora No llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo que compartir contigo Contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar Si tú quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje de irte a mi casa De un muñeco regalo que si le das un liderón No llora No llora Que me libre tu una canción que todos vamos a cantar Ahora Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico Mi rubi, rubi, bu ¡Suscríbete al canal!